Muchachas, hoy así comenzamos un nuevo vlog, miren, festejando mis 60 años. Entonces, este, me sorprendió mi hermana, pues porque siempre me anda regalando cosas, siempre es muy detallista ella. Y todo eso, ¿verdad? Siempre andamos, este, haciendo comidas, ¿verdad? Ya desde ayer me trae festejada, miren mis aretes que me regaló. Como siempre se me pierden, y no puedo usar de otros que no sean de oro, porque todavía soy pobre y delicada. Pues miren, dijo, este, ya te traje otras porque traía uno y uno, porque pues ahí se me van perdiendo. Entonces, este, digo, no nos voy a tirar, ¿verdad? Porque es oro. Entonces, este, ahí luego cuando se me pierde uno, me pongo uno y uno y así. Pero aquí ya ando, miren, ya traigo puesto también un pescador que me regaló. Y así ella es muy detallista, es demasiado fiestera, demasiado, no sé cómo decirles, pero ella siempre es mucho de cuidar los detalles. Pero ahora sí me sorprendieron porque, pues, con fiesta y todo, miren, aquí andamos, ya van a ser las carnitas, miren. Le digo a mi cuñado, no te vais a confundir, aléjate de mí, no me vais a echar al caso. Por allá anda mi esposo ya haciendo, haciendo, este, vueltas para cositas que nos faltaron. Y así les voy a mostrar, ya ahí adentro ya hicimos salsa, pico de gallo, nopales, todo lo mejor que, o sea, como quien dice, esta va a ser una fiesta. Entonces, este, fiesta chiquita, claro, está, ¿verdad? Pero, o sea, así andamos. Entonces, Orton, voy a dar una malita de gato porque siempre es algo despeinada. ¿Verdad? Pues es que como soy china, luego uno me da ganas de peinarme. Pero, este, Orton, voy a dar una malita de gato para que no me regañe mi hermana. Y así les voy a mostrar un poquito de todo lo que andamos. Muchachos, miren, mi hermana ya anda haciendo el arroz para acompañar las carnitas. Aquí ya andamos, miren, aquí ya. Ahí hay café que tomamos ese rato. Bueno, no me invitó la desgraciada, pero... No, porque ya sabe que los sábados son de barbacoa y comimos barbacoa. Bueno, desayunamos de barbacoa. Ya está el pico de gallo, miren, están los nopales. Que, por cierto, he sufrido porque ayer iba a subirles el video de cómo hice los nopales. Y no sé qué le pasó a mi teléfono, pero se borró todo. Como si lo hubieran formateado, se borraron videos, se borró todo. Y ya, ni modo, ni llorar es bueno y ya ese video se perdió. Pero nada más, se los voy a mostrar ya aquí ya hechos. Pero estos los hice yo, con mis manitas. Y ahí está todo ese relajito. Y aquí anda ya dorando el arroz. Ahorita les voy a enseñar las carnitas allá afuera que ya también están en proceso. Y aquí ando de meche, miren lo que ella hace. Ya nos peinamos porque a ella nunca le gusta que salga despeinada, pero es que a mí no se me da el peinaje. Y ahorita sí me di una manita porque si no me dijo, te peinas porque, ay, no. Y por así que yo tú te odia, dijo, y saca tu peor cara y luego tú despeinada. Y ya no, miren. Ya anda haciendo el arroz. Y por allá andan los muchachos haciendo las carnitas. Ahorita voy a ir a ver qué están haciendo porque oí que estaban hablando con alguien de meches. Y así nada más una manita para que no dono día. Miren, ya quedaron las carnitas. Ya están muy listas. Y ahora más vamos a esperar a que vengan. Para echar taco. Así andan acá, miren. No, hombre, miren. Costillitas, cuerito, chamorro, de todo aquí, miren. ¿Eh? Qué ojo las... Contrataciones ya saben conmigo porque yo soy su manager de Gonza. Allí andan los guapos, miren la sorpresita. Miren qué bonito jardín tiene mi hermana. Esta es casa de mi hermana Leti, miren. Está bien bonito. Acá está su fuente. Bueno, no se dice fuente. Siempre me andan corrigiendo. Su muro chillón, miren. Y aquí siempre vengo a sentarme porque pues aquí está bien bonito. Y aquí con el agua uno se relaja, miren. Con el murito chillón. Miren. No, hombre. Aquí uno se la goza en esta casa. Vamos a comenzar a comer, miren. Ahí están las carnitas del arroz que hizo mi hermana. Miren qué bonito le quedó. Ahí están las salsitas. Los locales del vinagre. El montito. La coca, ya saben que en esta casa no puede faltar la coca. Ahí la cheta, la roja. Aquí cheta las carnitas. También ya se me dice conmigo. Ya vamos a comer. Ahí está. Gracias. 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 Pues una vez más aquí les comparto un pequeño pedazo de mi vida, uno de los momentos más felices, ¿verdad? Para que todos nos alegremos. Estoy muy agradecida primero que nada con Dios, con mi marido, con la hermana que me tocó, que no me pudo haber tocado mejores hermanas, pero especialmente Leti, que siempre es un ejemplo a seguir como persona. Y pues nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Que Dios los cuide siempre y nos vemos en un siguiente video.